Es la primera vez que una mirada me pone a temblar Apenas te conozco y ya te has vuelto más que mi necesidad Tengo la sospecha que tú y yo hemos platicado en otra vida Porque hay una conexión entre nosotros que se siente y se respira Te quiero para hoy, para mañana y para el resto de mi vida Prometo que voy a dedicar todos mis días a pintarte una sonrisa Te quiero en las buenas y en las malas pero que sea para siempre Mi tiempo es solamente tuyo porque haces que me sienta diferente Te quiero para amarte eternamente ¡Ja, ja, ay! ¡Chiquita! Te quiero para hoy, para mañana y para el resto de mi vida Prometo que voy a dedicar todos mis días a pintarte una sonrisa Te quiero en las buenas y en las malas pero que sea para siempre Mi tiempo es solamente tuyo porque haces que me sienta diferente Te quiero para amarte eternamente